Yo tengo una chorica le huye a la mano Siempre que la llamo nunca dice que no Porque su ex no le fue fiel En la calle se olió Pensando que es él Quiero olvidarse de él Y por eso lo tiene dueño Y ahora anda sola, sola No quiere resto, quiere una botella Pa' desquitarse Usa otros Mientras piensa en mí, piensa en mí Ya sé Ya tocaron las doce y comienzo a llamarme Diciendo que me extrañas, que estás loca por tocarme Pero yo sé Cómo funciona, sólo quiere viciarme Y caigo de nuevo Porque siempre sabe cómo cubro conmigo Ya sé que estoy totito, no le puedo decir que no Pero es una triple en la cama, yo te admiro, oh yeah No tiene dueño No tiene dueño y ahora anda sola, sola No quiere resto, quiere una botella Pa' desquitarse Usa otra vez Mientras piensa en mí, piensa en mí Ya sé Yeah Anda solita y me busca Porque solo conmigo disfruta Por eso es que siempre me busca Puedo usar el lubricante de esa bola fruta Es una loca, me manda videos, me pone a sudar Y llega si no la llego, oh yeah No tiene dueño No tiene dueño y ahora anda sola, sola No quiere resto, quiere una botella Pa' desquitarse Usa otra vez Mientras piensa en mí, piensa en mí Ya sé Yeah No tiene dueño y ahora anda sola No quiere resto, quiere una botella No quiere resto, quiere una botella Pa' desquitarse Usa otra vez Mientras piensa en mí, piensa en mí Yo sé Oh 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 Déjame 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 Déjame